Pues amables televidentes, continuamos con nuestro informativo Tulum y les presentamos la nota del director de salud municipal, Juan Mena Ramos. Eduardo, les vamos a presentar a nuestros televidentes las notas que se han publicado en contra de este doctor, obviamente con fundamentos, con las pruebas. Les vamos a presentar la nota y regresamos, porque a raíz de estas notas que se han dado a conocer a través de informativo Tulum, a través de los diferentes medios en los que nosotros laboramos, pues un tema creo que espinoso para el doctor y su reacción fue lamentable, pero finalmente reconoció y pidió clemencia. Veamos la nota y regresamos. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Por segunda ocasión, el polémico director de salud municipal en Tulum, Juan Mena Ramos, no compareció ante el juzgado mixto de lo civil y familiar del tercer departamento judicial del estado de Yucatán, con sede en Valladolid, donde de acuerdo al expediente 674-2007, pesa en su contra el juicio ordinario civil de filiación y paternidad para reconocer a su pequeño hijo Juan Mauricio. En esta segunda audiencia, donde por cierto las autoridades yucatecas del tercer departamento judicial le han dado largas, sería para ratificar la demanda de paternidad y se solicite la práctica de la prueba de ADN. De acuerdo a las leyes civiles del estado de Yucatán, si a la segunda citación el demandado no se realiza la prueba de ADN, se establece una presunción grave de que él es el padre del niño, cuyo reconocimiento se solicita. Y es que realizada la audiencia preparatoria, el juez en su resolución va a citar a la audiencia de juicio, en la que se dará a conocer el resultado del examen y el juez dictará sentencia. En efecto, cuando los hijos nacen, los padres tienen la obligación de cuidarlos, tenerlos, educarlos y guiarlos en sus vidas. Tienen también la obligación de proporcionarles alimentos, casa, vestido, atención médica y una profesión, arte u oficio, adecuado a sus circunstancias personales. Particularmente, la obligación alimenticia no termina cuando el hijo menor alcanza la mayoría de edad. Nuestra legislación civil señala que esta obligación alimenticia termina hasta que el hijo obtiene ese oficio, arte o profesión independientemente de la edad en que esto suceda. No obstante, la ignorancia del director de salud municipal Juan Mena Ramos va más allá y es por eso que al pequeño Juan Mauricio lo tiene en el más completo abandono pese a que lleva su sangre. Para muchos progenitores, estas obligaciones pueden llegar a ser abrumadoras y por esta razón prefieren desaparecer del planeta, desconocer su responsabilidad y hasta desconocer que son los papás del menor. En un núcleo social cualquiera que este sea, no hay nada más apoballante ni doloroso de una reacción de esta naturaleza. Nuestro sistema legal tiene contemplados una serie de mecanismos. Primero, para investigar la paternidad, tal suerte que se pueda concluir con precisión quién o quiénes son los progenitores de un menor y posteriormente para obligarlos a cumplir con sus obligaciones a favor de sus hijos. Estos sistemas parecen ser perfectos, al menos desde un punto estrictamente jurídico. Pero cuando aterrizamos o pretendemos aterrizar los mecanismos establecidos en la ley, la realidad es otra, pues la personalidad del pequeño Juan Mauricio se ve afectada con actitudes totalmente irresponsables del director de salud municipal de Tulum, Juan Humena Ramos, de las autoridades encargaradas de hacer cumplir la ley y de los legisladores que hacen muy poco para implementar esos cambios necesarios que ya en este momento son urgentes. Son culpables los padres más crueles que jamás merecieron ser hombres para por allá engañando a mujeres y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren antes que hagan maldad y traiciones. Una secretaria arrebata e intenta dañar el equipo periodístico de la camarógrafa de Canal 10, ya que se enardeció por el hecho de que se cuestionara a su jefe, el director de salud municipal Juan Mena Ramos, en relación a su culpabilidad en la muerte de un menor de edad por negligencia médica. La prueba irrefutable con documentos está en poder de notivisión, así como el de un juicio de filiación y paternidad, cuestionado en relación a que no quiere reconocer a su hijo, el doctor Juan Mena Ramos se sintió aludido y esto respondió. Eso que usted publica, una señora casada, que se llama Johanna, esa señora puso una demanda por pensión alimenticia. Mire, a mí lo que sí no se me hace justo ni claro es que, por ejemplo, estén sacando cosas que no sean ciertas, fíjese. ¿Y esta no es su firma, señor? Sí, 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 es mi firma. Donde usted solicita la consignación de pensión alimenticia. Aún más enardecido, una vez que reconoció que sí está denunciado, arremetió diciendo, tú, ¿por qué te metes? Y se le respondió que esto es la labor periodística de notivisión, siempre y cuando existe la denuncia ciudadana, pero sobre todo cuando se tienen en mano las pruebas irrefutables. Pero más se enfureció. Sáquela, sáquela. Si hay denuncias en contra mía, pero esa señora, esa muchacha, la señora, ni es de aquí, esa señora no es de aquí. Sí, 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 claro que sí. Yo no estoy negando que no, pero yo no soy nadie. Yo creo que para eso hay autoridades competentes. ¿Dijemos que esto lo arregla de las autoridades? Claro, yo no sé a usted por qué se mete, ¿le importa a usted? Son denuncias ciudadanas y tengo las pruebas. Pero le importa, le digo. Ahí lo dice. Aquí dice que usted no quiere reconocer a su hijo. Y sobre el tema, que ya es del dominio público, también es cuestionado por abogados, como Carlos Escalante Morales, quien le dice. Insisto, él debería dar el ejemplo de esta situación y si es responsable de esa criatura, lo más sano para la imagen como funcionario es reconocerlo. Si no, que tenga pruebas contundentes para que también se le quite la responsabilidad. Pues Eduardo, ya le hemos presentado a nuestros televidentes las dos notas, la nota donde el señor, el director de salud, está denunciado en la ciudad de Valladolid. Y pues bueno, pues sus reacciones fueron de enojo, de rabia. Pero pues bueno, nosotros dimos a conocer con pruebas, como se lo hacemos saber. Tuviste el enojo del funcionario público, pues no quiere reconocer su error. Bueno, así es, bueno, y ahí en ese caso estamos viendo también que, bueno, finalmente es una figura pública y en este caso, pues estamos hablando de un tema que de alguna manera también trasciende el ámbito de lo privado a lo público. Es una denuncia de filiación de paternidad en este caso. Y bueno, hay una solicitud de acuerdo a las autoridades del Estado de Yucatán, quienes están pidiendo su presentación para poder llegar a un acuerdo legal sobre esta situación, pero pues bueno, las cosas parece que se le salieron un poco de control. Y bueno, se puso, como vemos en las imágenes, un tanto agresivo con los medios de comunicación y no solamente él, igual el personal que se encontraba en ese momento en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Social, pues se puso muy a la defensiva. Incluso hubo, pues, un ataque, ¿no? Uno de los compañeros de Canal 10 que llevaba ahí una cámara y, bueno, una de las empleadas se puso, pues, un poco impertinente, vamos a decir, más que impertinente, pues bueno, agresiva. Quizás se sintió ofendida y, bueno, atacó uno de los reporteros que, bueno, finalmente no llegó a más y también, pues, eso forma parte de la labor periodística del día a día, Francisco. Efectivamente, Eduardo, pues yo creo que, pues, ¿para qué? Pues hay que decirle que, pues, todos los días no sabemos con qué nota nos vamos a topar. Siempre estamos nosotros, como le decimos, pues, en el argote estamos al filo de la navaja. Y, pues, bueno, yo siento y mi opinión muy personal como reportero intuyo que el doctor Juan Mena Ramos no se lo esperaba. Se puso, pues, tú lo viste, prepotente, agresivo, diciendo palabras, pues, que realmente, pues, bueno. Él sabrá por qué las dijo, pero bueno, pues, jamás se esperó, en ningún momento se esperó de que yo le exhibiera el documento, donde yo le dije que existe esa denuncia en su contra de filiación y paternidad para que reconozca a su hijo. Pero, pues, finalmente el señor lo niega, no quiere reconocerlo como hombre, como profesionista, no quiere reconocer, pues, a esa criatura. Así es. Y, bueno, después de esta, pues, digamos, situación un poco, pues, áspera, ¿no? Una situación que se puso tensa, pues, finalmente el doctor Juan Mena Ramos, de acuerdo a la nota que sigue, Francisco, aceptó, pues, que cometió un error, por lo menos en cómo, pues, se dirigió hacia los representantes de los medios de comunicación que estaban cumpliendo con su trabajo, que era, pues, entrevistarlo, solicitarle, pues, su postura y qué opinaba sobre esta solicitud de las autoridades del vecino estado de Yucatán. Y, Francisco, tú lo entrevistas y ahí está la reacción de lo que comentó, luego de esta situación, pues, un tanto ríspida que se vivió el mismo día, en la mañana y en la noche, él, pues, pide una disculpa. Bueno, veamos la nota y regresamos, comentamos.